Piensa en mí, mientras se besan, dice que piensa en mí Si se masturba lo hace pensando en mí No sé si sí, pero pa' mí, que te han dicho mi nombre a ti Le gustan OG's, como a Becky G Cuando le hago scratch en el clítoris Le provoco school, se la dejo ir So deep, deep, deep La pongo a gemir, encima de mí Los garrotes grandes, ese es un fetiche La cojo como beat, la prendo como switch Mientras me doy un kiss, ella me mama el dick Yo la embarró de beat, pa' que se sienta fresca Hasta que amanezca, ando fumando yesca Yo le mamo el burro siempre y cuando lo merezca No le huela pesca, si no me suma resta No sé cuánto cuestan porque el chile me las presta Yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca No sé cuánto cuesta porque me las presta Yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca Piensa en mí, mientras se besan, dice que piensa en mí Si se masturba lo hace pensando en mí No sé si sí, pero pa' mí, que te han dicho mi nombre a ti Tanto la cogí y nunca me aburrí La enmañan mis perlas pa' hacerla venir Le gusta sentir hasta donde topa Grita como loca, se la come tosca Por el Aníbal Héctor me la exige la golosa Es una fogosa, como Liz y Lohan Yo soy el machete que la troza Con la más acuata vigorosa A veces se rosa, pero no se rinde Le llama a una amiga pa' que también me la chingue Con que alcance el timbre y agarre la fiesta Les meto la riata hasta dentro de la alberca No sé cuánto cuestan porque al chile me las presta Yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca No sé cuánto cuestan porque me las presta Yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca Piensa en mí, mientras se besan, dice que piensa en mí Si se masturba lo hace pensando en mí No sé si sí, pero pa' mí ¿Qué te han dicho mi nombre a ti? El, el que, el, el que, el que, el que tienes hecho por atrás, tras, 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 es bestial Que fue enfermo, que fue un peito, un beso de la noche Te vas, te vas a matarme Porque mi Dios me reveló que se meten doce, doce, doce demonios Muy, muy, muy peligroso Ahí, 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 ahí andan todos sucios de por atrás Yo, 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 yo I, a Un, yo, 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 yo Gracias por ver el video